Corazón Las barrandas Como tal rotando sueños Que se despeñan el alborada Corazón amanecido Entre los tumbos del sentimiento Cantando siempre al olvido Sobre el paisaje de tu silencio Todos dicen que te vieron En la tempesta del llanto solo, como una estrella de invierno, tiritando azul en el resconto. Venga un trago de tu ritmo, el repique te arde tu pulso, que te beban despacito los viejos cantores vagabundos. Corazón vivo, retrato de los que ayer sin saber se fueron, deleitando sus relatos, por si la vida los trae de nuevo. Como te conoce el vino, tibio corazón puñó del alma, cajo de sangre y destino, combatida luz enamorada, todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto, solo, como una estrella de invierno, tiritando azul en el resconto.